Bueno, pues se tuvo la reunión con la alcaldesa de Ojeucar, ¿cuál fue el resultado de las pláticas? Bueno, platicamos con la presidente, nos recibió y nos recibió también un grupo de regidores los cuales le planteamos claramente el derecho de los trabajadores a la estabilidad laboral y sobre todo que ya eran derechos adquiridos, desde que los compañeros conformaron la organización sindical se llevó la información al tribunal de Vitragis Calafón y el tribunal se acreditó y obviamente observó y se probó que los compañeros gozaban de una estabilidad laboral porque ya así se comprobó dentro de sus nombramientos estos compañeros son personal de base inactivo, los cuales conformaron la organización sindical y se le pidió claramente y se le hizo una exhortación a la presidenta de que respetara la estabilidad laboral de los trabajadores, más que nada porque eran trabajadores sindicalizados que ya habían alcanzado ese derecho La presidenta, por supuesto, quiero decir que nunca estuvo a favor de esa moción ella en todo tiempo se opuso, nosotros le pedimos que respetara el marco legal ella dijo que tiene un grupo de abogados que está haciendo el análisis estudio que yo no le veo cuánto tiempo requieran sus abogados para hacer un estudio de esta naturaleza si son aproximadamente de uno o dos artículos que tenemos que analizar en los cuales se demuestra claramente que los compañeros ya gozan de una estabilidad laboral La presidenta estableció que iba a darse un tiempo prudente para que el cuerpo de abogados le diera un resultado nosotros le preguntamos que si el hecho de no haberles pagado la quincena y que venía otra quincena iba a ser algo que afectaría a los trabajadores y que por lo tanto los compañeros deberían de seguir trabajando y gozando del derecho a las quincenas porque si ella en un momento dado pensaba demandar la nulidad de los nombramientos o de la estabilidad laboral de cada uno de los trabajadores le dijimos que bueno, que esto lo hiciera en el transcurso del tiempo mientras se resolvía el juicio dijo que no, que ella ya inclusive había contratado a las personas que ya habían suplido en las funciones públicas a este grupo de 35 compañeros sindicalizados obviamente le dijimos que si esto entonces lo teníamos que tomar como un despido y ella dijo bueno, tómalo como ustedes crean, si así ustedes lo piensan, eso es un despido Jurídicamente, Sergio Perón, ¿conoce la situación la alcaldesa? ¿La conocerá jurídicamente? Yo creo que está mal asesorada, la alcaldesa está mal asesorada creo que su cuerpo jurídico no conoce muy bien lo que está aconteciendo no sabe la envergadura que tiene ya la organización sindical y la responsabilidad que lleva de un derecho adquirido y sobre todo de que existe un expediente administrativo de una organización sindical reconocida y sobre todo que estos trabajadores que son pertenecientes a esta organización ya gozan de una estabilidad laboral por lo tanto yo creo que lo desconoce y sus abogados o el cuerpo jurídico que ella tenga está muy mal asesorada y esto le está causando una repercusión que en un momento dado nosotros instauraremos una demanda ante el propio Tribunal de Arbitraje Escalafón por el despido injustificado de los compañeros porque ya ella lo dejó muy claramente que no les va a pagar su sueldo y que no los va a traer y no pretende despedir a los trabajadores que ella ya contrató por incorporar a los de nosotros, los que pertenecen a la organización sindical entonces dejó muy claro que hay un despido injustificado de personas que ya venían trabajando con anterioridad y en otras administraciones y por lo tanto esto ya tiene una afectación muy grave para todo el municipio pero el problema más grave es que en las demandas laborales van a venir en la propia demanda los sueldos caídos que a final de cuentas quien lo va a pagar es el propio ciudadano porque se pagan de los impuestos Sergio también vimos ahí que un grupo de gente, inclusive de la tercera edad, fueron utilizados Sí, este grupo de personas, este grupo de ciudadanos que se acercaron inclusive algunos de ellos fui informado que ni siquiera eran del municipio fue una provocación lo que se logró con este tipo de actuaciones creo que lo que la presidenta solapó yo desconozco si ella ordenó o no ordenó pero lo que sí quiero decir muy claramente es que ella solapó a que la gente estuviera ahí ella no hizo una exhortación muy clara, no utilizó a su fuerza pública para que lo retirara porque en todo momento cuando nosotros quisimos platicar con la presidenta este grupo de personas se apostó en una área pública que nosotros teníamos el derecho de ingresar para manifestarnos libremente, para ser de una forma respetuosa y en una forma pacífica y sin embargo estas personas estuvieron en una forma agresiva hacia el grupo de trabajadores que nosotros representábamos con el propósito de amedrentarlos para que se retiraran inclusive algunos de ellos amenazaron con irse a los golpes por supuesto que este tipo de provocaciones no fuimos, aunque fuimos provocados no caímos en esa tentación porque nosotros íbamos en una forma pacífica y yo inclusive platiqué con algunos de ellos y la verdad es que yo sentí que la presidenta no hizo nada al respecto para poder hacer a un lado este tipo de personas que estaban prácticamente siendo azuzadas para provocar a los trabajadores que en un momento dado han sido despedidos ellos muy claramente lo dijeron que si algún trabajador es reinstalado en la institución ellos lo van a sacar hasta golpes y esto no se vale porque este es un país de instituciones es un país de leyes y tenemos que respetarlas si la presidenta no sabe que esto ya cambió que la vieja costumbre que tenían los presidentes anteriores de que el que llega traía a su gente nueva y que el que se iba sacaba a su gente esto es una gran equivocación hoy han cambiado las cosas hoy existe la estabilidad laboral hoy existen los derechos adquiridos hoy existen las organizaciones sindicales y está permitido en la ley si la presidenta no está informada yo le invitaría, exhortaría a la presidenta que realmente se asesore de un buen cuerpo de abogados que le digan cómo está la situación porque creo que la están mal informando entonces apelamos a su buena disponibilidad a su voluntad política y sobre todo a su sensibilidad de que los compañeros deben de regresar una vez que el juicio termine los compañeros serán reinstalados en sus funciones y por lo tanto la presidenta tendrá que cumplir cabalmente los laudos que se establezcan en el tribunal de vitrajes calafón esperemos que controle su gente para que su gente no vaya y quiera provocar o golpear a la gente reinstalada por eso le pedimos y le exhortamos que no incite al pueblo que no incite a los ciudadanos a provocarlos para que vayan a crear un conato de división en este hermoso pueblo de Huejúcar donde se debe de mantener la paz y la tranquilidad social y sobre todo la armonía